¡Que se escute! ¡Que se escute! ¡Si se sigue escutando! ¡Que seguimos parando! Pese a las múltiples movilizaciones que se realizaron a finales del año 2015 en rechazo a la crisis del HV, hoy con el cambio de gobierno departamental y local, la situación sigue siendo crítica. Así lo manifestaron los estudiantes de la Universidad del Valle. Sigue siendo un paciente en estado crítico, las deudas que tienen las EPS con el hospital aún no se han saldado en su totalidad, hay una serie de problemas internos y lo que se presenta actualmente es un estado muy crítico y un deterioro fuerte del Hospital Universitario del Valle. También en el tema de servicios, hay un hospital reducido. No obstante, las promesas de la gobernadora Dilian Francisca Toro de mejorar la red pública hospitalaria, los estudiantes aseguran que no confían en sus intenciones. Pues en realidad la gobernadora Dilian Francisca ha presentado ante la opinión pública una voluntad supuesta de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la red pública hospitalaria, pero sabemos que eso no es cierto, sabemos que los intereses del gobierno departamental y nacional son por supuesto liquidar el hospital. Para nosotros esto es una situación muy grave, pues se presenta como una especie de pantomima ante el pueblo vallecaucano, de que se está trabajando por la red pública hospitalaria, cuando en realidad sabemos que de fondo hay unos problemas estructurales que no están interesados en resolver ni el gobierno departamental ni el gobierno nacional. Los estudiantes trabajan por retomar las jornadas de movilización y pedagogía acerca del estado del hospital universitario, pues según ellos, la ciudadanía continúa desconociendo la verdadera situación del centro asistencial, la cual pretende ser maquillada por la actual administración. ¡Gracias!